El amor atropella, el amor es caprichoso, llega cuando uno menos se lo espera. Yo soy Mariale, una de las tantas mujeres del Capo. Si de algo me he dado cuenta en esta vida, es que un hombre es capaz de amar a más de una mujer. Capos son don Juanes, son embaucadores, son seductores, es un vendedor de ilusiones, es un maldito vendedor de ilusiones, porque no solamente lo pone a uno a amarlo, sino a adorarlo, a venerarlo, a idolatrarlo, a hacer lo que sea, porque se sienta bien, porque esté a gusto. El Capo 2, inmortal. Lunes a viernes a las 7pm, hora del este, solo por nuestra tele.